Pavel, disculpará que la gente, obviamente, de este programa hay interacción y quieren aprovechar que usted está acá. Primero, saludar a Jackson Freire, que nos está observando. Jackson, gracias. Y por acá nos envía una pregunta Brian. Dice Nelson, soy de Marianas de Calderón, en la Francisco de Arbornoz, y hermano Miguel, calle A. 15 años se lleva en este sector. Pavel, usted conoce más quito que yo. Dice, 15 años pidiendo el alcantarillado. Dice, a ver si Pavel nos pega una manito ahí. Cuéntanos un poquito cómo va el tema del alcantarillado. Me imagino que ya tienen trazado algún plan. Pido aquí al equipo que anotemos también el tema de Marianas para pedirle inmediatamente ahora a la IMAPS que nos dé un informe sobre el tema. Pero a Brian mandarle un abrazo a mis vecinos y mis vecinas de Calderón, que nos queremos tanto con Calderón. Calderón, esta es la parroquia rural más grande del país, Nelson. Incluso algunos dicen una de las tres más grandes de América Latina. Calderón es parroquia rural. Calderón tiene 35% de población más que la Tacunga, por ponerle un ejemplo. Entonces tenemos una ciudad dentro de la ciudad. Una ciudad dentro de la ciudad, así es. Exactamente, y por lo tanto es obvio, notorio, imperdonable que hayan venido faltando servicios como agua potable y alcantarillado. En Marianas, en el barrio Ecuador y en algunos de otros sectores de Calderón, el problema que ha habido es que no ha habido, hay barrios no regularizados. Algunos no regularizados. Por eso yo me he propuesto la regularización masiva de barrios. No sé si es el caso específico donde estaba hablando el vecino en Marianas, porque a veces tenemos incluso un barrio dentro de todo un conglomerado, más bien urbano, que no está regularizado. El problema de eso, Nelson, es que si el barrio no está regularizado, el municipio por ley no puede intervenir. Porque, ya sabe usted, le van a caer conglosas, le van a caer sanciones, porque le van a decir, ¿por qué hace obra pública en un barrio no regularizado? Por lo tanto, por eso mi planteamiento inicial ha sido, vamos a una regularización masiva de barrios. Con eso vamos a determinar que los barrios que llevan, como dice Brian, 12, 15 años esperando su regularización y un servicio, ya lo puedan tener. Y donde no se pueda, que también sucede en algunos casos de Calderón, por temas de riesgo, hay que pedir la reubicación de esas familias que viven, por ejemplo, a filo de quebradas. Pero esto ya nos da mucha más claridad. Por lo tanto, Brian, me fijo ahora mismo del alcantarillado sobre Marianas. Chévere. Me fijo, o si puede escribirnos, si acaso es un barrio que tenga algún problema de regularización, estamos haciendo esto. No, primero la regularización, para después poder intervenir. Pero sí hay buenas noticias. He dado prioridad de inversión para que se haga alcantarillado y agua potable en Calderón. Está iniciado ya el proyecto de que va a suplir la dotación de agua potable para Calderón. Terminará en unos dos años y medio más. Esto es la mala noticia. Pero después de 15 años de espera, que falten dos y medio, indigna, indigna. Pero de todas maneras ya estamos tomando los correctivos del caso. Solo esto, Nelson. El día de hoy cumplimos dos meses, pero a veces la gente cree que ya estamos los 12 años que ha tenido que soportar. Y yo, esto no es para justificarse en lo absoluto, es simplemente para decirles un poquito de paciencia, porque seguro que vamos a llegar, pero un poquito de paciencia.